Y bueno, hoy aquí en Retro tenemos un producto que nos consiguió aquí Hugo del equipo de 1.0 y se trata de un asistente digital personal. ¿Qué es eso? Bueno, hace muchos años había computadora de escritorio, luego había portátiles, que eran más bien portables, no portátiles. Después había celulares, pero no tenían datos, eran celulares nada más para hablar por teléfono y enviar mensajes. De repente por ahí podías tomar una foto y eso, pero eran muy primitivos. Y lo que había en medio de estos dos productos, el celular y la computadora, era esto, o algo parecido a esto, asistentes digitales personales o PDAs, ¿no? Esta es la iPad número o modelo 216. Salió más o menos 2007 aproximadamente al mercado. ¿Qué operativo tiene? El Windows Mobile 6 clásico. Tiene un procesador con nombre de editora de cómics, que es el Marvel PXA 310, corre a 624 MHz, tiene 250 MB en memoria, 128 MB en memoria RAM. Y bueno, la pantalla, a ver, resolución, bueno, es de 4 pulgadas, mide 4 pulgadas y la resolución es 460 por, bueno, 460 por 640 píxeles. ¿Se ve bien? Para ser de hace tantos años se ve bien. ¿Cómo está de conectores? Bueno, aquí en la parte de abajo tiene uno de 24 pines, que es un propietario y tiene un mini USB, no micro, mini USB. Puertos, tiene aquí arriba para meterle una tarjeta, en este caso microSD, para poder grabar información. Y tiene Bluetooth y, por supuesto, Wi-Fi. Micrófono integrado, tiene dos bocinas, pesa 190 gramos y, bueno, la batería es 2200 mAh. Ahora, ¿para qué se usaba esto si no era teléfono? Bueno, básicamente, las funciones principales que tiene el Windows, en este caso el Mobile 6, son las que aparecen aquí. Es calculadora, en este caso tiene esta instalada Google Maps, luego viene imágenes y videos, el Explorer, por supuesto, procesar textos en versión móvil, hay otros ahí en YouTube, etcétera. Son las aplicaciones básicas que, en este caso, el dueño de este equipo que nos prestó, le fue instalando y servía, pues, para lo que usamos hoy los smartphones en términos de revisar correo, ver documentos, tal vez ver una hoja de cálculos, por supuesto, llevar la agenda, ver todos los contactos. Para poder meter bien la información, esta incluye un lápiz óptico, conocido normalmente como plumita. Y, bueno, con esto ya sabes, ¿no? Pones aquí, por ejemplo, no sé, calculadora. Aunque, bueno, la calculadora es tan grande de los números, puedo hacerlo con el dedo. Vamos a ver otra opción. Por ejemplo, vamos a ver aquí, no sé, el Explorer, ¿no? O sea, viene aquí un campo, donde tenemos el grapo 1.0, y este era el teclado muy pequeño, pero, bueno, ahí podías irle picoteando letra por letra hasta poder ingresar la información. Interesante producto, todavía funciona este. Aquí está el cargador, que es un cargador de parada estándar, con los contactos, estas conexiones propietarias, que es este de cuántos pines, 24 pines, que entra aquí. Si lo pones bien, entra mejor. Ahí está. Y luego esto, que era la conexión de la corriente. O sea, a ver, vamos por partes. Como dijo Jack el destripador. Esto es la conexión de datos para la computadora con USB. Lo conectas a los datos, pero no carga el equipo. El cargador es este otro, con este conector que va aquí, en este conector. Aquí lo pones y se pone a cargar. Pues es la iPad 216 con Windows Mobile. Ya no existe Windows Mobile, ya no existe la familia iPad. HP, por supuesto, que sigue existiendo. Te la presentamos aquí en este retro. ¿Tienes algún dispositivo semejante en buenas condiciones que funcione? Mándanos un comentario. En una de esas te invitamos aquí a 1-0 que te das una vuelta. Nos presta el dispositivo, lo grabamos y te lo regresamos justo como llegó.